Hola a todos, 100% a la orina ha mantenido en estas últimas semanas como partido independiente y local que somos una prudente discreción tras las elecciones autonómicas pasadas en las que se ha visto la victoria de Juan Manuel Moreno Morilla al frente de la Junta de Andalucía. Sin embargo, dos cosas me llaman poderosamente la atención. En primer lugar, la atención. Que más del 41% de los alaurinos y alaurinas no hayan ido a votar es sin duda una mala noticia para todos. Significa que hemos perdido la ilusión en nuestras instituciones, hemos perdido la ilusión en los partidos políticos tradicionales y significa que de alguna manera hemos perdido la fe en nuestra democracia. No hay democracia sin ciudadanos, de la misma manera que no hay futuro ni progreso sin personas que voten. Las personas que votan, votar es elegir, votar es decidir y quedarse en su casa y no votar es de alguna manera convertirse en cómplice de todo aquello que estamos denunciando, de todo aquello que estamos criticando y desde luego cómplice de la deriva que vivimos. Por eso la importancia de que todos votemos y nos involucremos de alguna manera en el futuro colectivo. La segunda lectura, segunda cosa que puedo sacar, que podemos sacar de estas elecciones es la victoria cantada de Juan Manuel Moreno al frente de la Junta de Andalucía. Que por otra parte es también la garantía de que para la orina grande nada va a cambiar y nada va a mejorar en los próximos cuatro años. Hace cuatro años nos prometieron y anunciaron a Bombo y Platillo que con el Partido Popular gobernando en la Diputación Provincial de Málaga y en la Junta de Andalucía, pues Toñiledema además como una mayoría absoluta iba a atraer aquí a este pueblo millones y millones de euros en inversiones. Y el resultado todos los conocéis, todos los sufrís, los veis a diario en nuestras calles, en nuestro suelo industrial que no ha progresado en sus últimos años, en las malas carreteras que tenemos, en el mal estado de nuestras calles, en la piscina cubierta que está totalmente descubierta y tantísimas otras cosas que nos llaman la atención de esos cuatro años en los que realmente no se ha hecho nada en nuestro pueblo. Y eso es la consecuencia y la prueba evidente de que primero Toñiledema como alcaldesa no tiene proyecto político ni ha sido capaz de gobernar y de crear prosperidad y futuro para nuestro pueblo. Y la segunda cosa que es relevante me parece es que para los partidos políticos nacionales y tradicionales a la orina grande es invisible, totalmente invisible. Ya sea el Partido Popular o ya sea el Partido Socialista en su momento han demostrado que no tienen interés ninguno en nuestro pueblo, a la vista hasta del letargo y la deriva que vivimos en los últimos años. Lo único que les interesa a los partidos políticos tradicionales, los grandes partidos nacionales, es sumar votos, sumar también poder y luego repartir cargos políticos para que no les falte el trabajo y el pan a ninguno de sus altos cargos. Así es como nació inicialmente 100% a la orina. Es cierto que yo personalmente no puedo apoyarme en ningún representante político nacional conocido para sacarme las castañas del fuego y que mis perspectivas políticas de luego han mermado mucho a raíz de que yo saliera del PSOE hace ya unos cuantos años. Pero tampoco me preocupa mucho porque nunca he aspirado ni he tenido esa ambición de hacer carrera política. Pero sí tengo una ventaja respecto a los demás y es que estoy libre y no tengo ataduras ninguna ni tengo que dar cuentas a nadie que esté por encima de mí de ningún partido político. Solo me debo a vosotros y a este pueblo. Por eso quiero desearos un feliz verano a todos y que sigáis confiando en nuestro proyecto, en el proyecto de 100% a la orina. ¡Gracias!